Bueno, nos encontramos acá en el sector INAVI 1, en el centro de acopio que tienen los camaradas de acá de este sector, el Consejo Comunal, haciendo una entrega más, una dotación más del proyecto de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que ha llegado a este municipio, comenzando por el sector INAVI 1 e INAVI 2. Hoy, el día de hoy, nosotros presentes acá desde la Coordinación de Viviendas, está el camarada de Manuel Tempo también de la Oficina de Integración Comunal, camaradas también del Consejo Comunal, como algunos camaradas de la VCH de este sector, presentes en la asignación de las piezas de construcción que le vamos a entregar a cada uno de los beneficiarios que se encuentran como parte de esta nueva etapa de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para el sector INAVI, ya se ha hecho entrega de techos, ya se ha hecho entrega de algunas otras piezas de construcción al sector INAVI 2 y se continúa progresivamente con cada una de las familias que hacen vida en este sector. En este momento, se hace entrega a un total de 26 familias, una cantidad de piezas de construcción, como piezas sanitarias, en este caso, pocetas y lavamanos. Se va a hacer también entrega de puertas internas de madera para los cuartos y baños de la vivienda, así como ventanas panorámicas para la vivienda en sustitución de las que tienen actualmente puestas.